...ahora en vivo. Yuli, ¿qué tal? Cuéntanos sobre los satélites. ¿Cómo estás, María Jesús? Buenos días. Bueno, desde el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, en 1957, muchos países han adquirido esos instrumentos y hoy día también el Perú cuenta con un instrumento muy importante, por cierto, para la defensa también nacional y para otros aspectos de nuestra vida local. Aquí estamos en el Centro Nacional de Operaciones Satelitales con el coronel de la FAP, Edgar Guevara, director técnico de este centro, para que nos informe cómo ha ido avanzando nuestro satélite desde hace 14 meses en que ya entró en funcionamiento. Efectivamente, buenos días. El Perú ingresó a la Aérea Espacial el 15 de septiembre del año 2016 con un satélite de observación de la Tierra de resolución submétrica. Podemos apreciar en la imagen, por ejemplo, el seguimiento que tenemos a Perusat. En este momento está atravesando América Central para luego bajar a América del Sur. Nuestro satélite ha permitido adquirir una gran cantidad de imágenes ahora respecto al territorio peruano. Contamos con una gran cantidad de imágenes disponibles. Por ejemplo, acá podemos apreciar, entre otras tantas imágenes, el caso del sismo que ocurrió en Bella Unión, Arequipa, el 14 de enero. Y esta es una imagen del 16 de enero, dos días después, permitiendo conocer a las autoridades cuál fue el nivel de impacto de este sismo y evitar caminar para poder conocer esto. Ahora se puede hacer desde el espacio. Podemos también, por ejemplo, con estas imágenes ver cómo se puede hacer un análisis temporal de lo que ocurre, por ejemplo, con este valle del Cañete. Vemos un comportamiento normal, derribe, posteriormente algunos cambios que vienen a posterior del fenómeno El Niño. Lo que permite determinar, por ejemplo, cuál ha sido la ocupación del grado de agricultura. En rojo, en la parte de abajo, vemos en rojo cómo está resaltado lo que es vegetación. Y así, por el estilo, se pueden hacer muchas otras actividades de planificación urbana para ver temas de ilícitos, entre otros. Así como María Jesús, en algún momento un satélite también detectó este gran agujero de la capa de ozono en la Antártida y que permitió la firma del protocolo de Montreal. Muchas cosas también se pueden hacer en el Perú con estos hallazgos de las imágenes satelitales. La importancia también que tiene justicia. Bien, Yuli, efectivamente, como tú le decías, una serie de imágenes captadas por el satélite Perusat que pueden servir para, por ejemplo, y Dios quiera que así sea, prevenir o avisar de pronto, ¿no es cierto? Tener estas alertas sobre movimientos sísmicos, sobre movimientos telúricos. Yuli, adelante. Eso es preocupante. También podemos observar el espacio y el comportamiento de nuestros ríos. El río Cayale, el río Iquitos, y nos damos cuenta que los ríos tienen un cauce vivo. O sea, el cauce que nosotros conocemos ahora, dentro de algunos meses en adelante, puede variar. Porque así es el comportamiento de los ríos. Vemos también cuál es el nivel de impacto de la depredación en zonas como Puerto Maldonado. Estamos viendo cómo estamos perdiendo zonas de árboles para dar paso a la depredación. No solamente el tipo de los árboles, sino también de minería ilegal, entre otras aplicaciones que encontramos, de hallazgos que encontramos con imágenes satelitales. Sí, María Jesús. Y bueno, y continuando justamente con esta transmisión, también hay que decirles de que las personas, los peruanos que vamos a poder disfrutar del encuentro o que va a sostener nuestra selección en el Mundial de Rusia 2018, también vamos a poder recibir esas imágenes satelitales para nuestro disfrute, ¿no? Importante saber que el Perú no solamente va a estar compitiendo en este campeonato mundial, sino que también vamos a estar presente desde el espacio. Y es por eso que Perú va a poder proporcionar las imágenes de los lugares donde va a competir nuestro país y otros, para poder compartirlas. Y aquellas personas que no puedan ir, como nosotros, vamos a poder ver desde el espacio. en los lugares donde va a competir nuestra selección nacional. Bueno, muchas gracias. Sabemos que hoy día también usted viaja a Chiclayo, que es...